¿Qué es el trabajo de la asistencia en limpieza a todas las zonas del hospital? ¿Qué es el trabajo de la asistencia en limpieza a todas las zonas del hospital? Pero casi. Cada día el hospital nos daba nueva información de nuevas salas que habrían y nosotros nos hemos tenido que ir adecuando continuamente a esa nueva información. Nuestra prioridad sobre todo que los residuos de las salas no se acumularan y poder gestionarlas desde aquí, desde el vertedero. Nos hemos organizado en el trabajo para tener una mayor eficacia en esta situación, haciendo contrataciones nuevas de personal de limpieza, tanto turnos de mañana, tarde, noche, y personal que ha doblado, ha ampliado jornadas. La verdad es que la respuesta de los trabajadores de limpieza ha sido excepcional. Queremos agradecer tanto a la Dirección de Servicios Generales como a la Dirección del Hospital Clínico el apoyo y reconocimiento a nuestra labor. Reconocer la importancia que tiene una buena gestión de residuos en el hospital y sobre todo agradecer el compromiso, la dedicación y el esfuerzo que están haciendo muchos compañeros para que esto siga adelante. Sin ellos esto no podría ser.